Bueno, pues una valoración del partido. Bueno, yo creo que hemos visto un partido muy bonito, muy entretenido, donde las defensas se han impuesto desde el principio. Es verdad que hay que dar la enhorabuena porque han hecho un buen partido. Y se han llevado un partido que seguramente si nos lo hubiésemos llevado nosotros tampoco le hubiese extrañado a nadie. Es una lástima porque yo creo que hemos llevado la iniciativa 55 minutos, muchos de ellos con solvencia y un mal inicio de la segunda parte nos ha condenado a no llevarnos premio de aquí que seguramente nos habíamos merecido, con lo cual eso no quita en ningún momento ni menoscaba la fortaleza de su victoria, por supuesto, que es merecida, pero es verdad que hay veces que ganas, hay veces que te ganan, hay veces que te ganan y hay veces que pierdes. Y yo creo que hoy hemos perdido nosotros bastantes opciones de puntuar en esta pista. Y eso es algo que, bueno, sinceramente enfada, porque ya es sumamente difícil venir aquí y controlar el partido, ya es sumamente difícil venir aquí y tener opciones como para tenerlas, hacerlo y no llevarte la victoria. Con lo cual es bastante triste para nosotros. Como dices, sobre todo en la segunda parte os ha costado entrar en la defensa de Balomar. Bueno, es un partido que al final ha acabado que son 24, 25-24, así al final, 23-22. Con lo cual eso dice mucho que nos ha costado a todos marcar hoy defensas al ritmo que se juega hoy, 22 goles. No hemos estado finos en ataque ninguno, ¿no? Pero es verdad que defensivamente nosotros hemos estado muy cómodos. Es verdad que al final yo creo que la entrada de Patosky también les ha dado ahí cuatro o cinco paradas que han podido hilar correr. Más luego la exclusión que hemos tenido desde, que no ha sido decisión arbitral, ha sido decisión de mesa. Bueno, pues también nos ha marcado un poquito, ¿no? Ahí en ese punto de inflexión y nos ha castigado bastante. Con lo cual, bueno, es un poco lo que te comento. Triste es porque hemos hecho nuestro trabajo, lo hemos venido a hacer de cierta manera. De esa manera lo hemos conseguido durante bastante tiempo y no hemos sido capaces de rematar una faena que teníamos bastante hilada. Bueno, ahora ya te voy a hacer una pregunta un poco fuera del partido. Aquí en el pabellón, en la de las opciones, siempre los equipos visitantes al final del partido se pasan a saludar a la opción. ¿Por qué no han pasado? Ah, pues no por ninguna razón especial. Si no, ni siquiera, sí que es verdad que ahora que lo dices lo hemos hecho otras veces, pero no por nada especial, de verdad. No al revés, hay muy buen ambiente, quiere decir que al final las dos plantillas están hermanadas. Es que son gente que se conocen de hace tiempo, estamos juntos, nada especial, nada. Máximo respeto a esta afición, por supuesto, con lo cual incluso pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido, pero no ha sido ni por una acción especial. Yo les he mandado al vestuario para hablar con ellos dos o tres minutos de unas cosas que me apetecía hablar en caliente y seguramente eso ha creado un poquito la confusión, pero no ha sido por nada especial. Nada.